¿Qué le dijo a Alicia? ¿Qué no hubo? Aborte. Aborte en la misión, toman mi expediente y mi expediente desaparece por un año completo. ¿Las hojas que usted dice? Sí. Las sábanas. Las sábanas de llamada desaparecen en donde venían todas las personas que se comunicaban entre sí. Varias de La Laguna, varias de Tamaulipas, de la Ciudad de México y del extranjero. Esas sábanas de llamada eran muy importantes para la localización, más sin embargo, ya no volvieron a aparecer y nadie sabe dónde quedaron. Nadie. Salvo ese hallazgo importante de Alicia Pérez Duarte con Eduardo Medina Mora, en ese entonces el procurador de justicia del país, ¿ha habido algún otro descubrimiento importante, algún otro hallazgo que pudiera que pudiéramos tomar para dar con el paradero de Fanny? Fíjate que una de las cosas que más, ahora sí que se va a oír raro, pero que yo más pedía, yo le pedía a Dios que no se murieran las personas que yo considero sospechosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!